Y en cuanto a las mesas de diálogo con el sector informal, comentar que va afortunadamente muy avanzado este tema, decirles que ya hay pláticas importantes, acuerdos importantes, sobre todo con los que son las organizaciones, los liderazgos de comerciantes del centro histórico de aquí de la capital. Ya hay un acuerdo para que prácticamente solo se mantengan vendiendo productos que tienen que ver con todo el tema de actividad esencial, es decir, productos alimentarios no elaborados ni expedidos para servicio en el lugar, sino fundamentalmente ahora que incluso vende la temporada de los chiles en hogada y que muchos comerciantes bajan al centro a vender sus productos, sean quienes se puedan quedar ahí y toda la otra gama de productos puedan confinarse en las siguientes semanas para sumarse al llamado del gobernador precisamente a esto. Y lo mismo está sucediendo en gran parte de los tianguis de la capital, ya son más de 16 tianguis que han aceptado totalmente acotar lo que es su volumen, su número de comerciantes que se instalan en ellos, acotarlos alrededor de un 30% a sujetarse a todo lo que son los protocolos y medidas de prevención, es decir, desde la sana distancia, el uso de cubrebocas, la repartición de gel e incluso se están generando comités de cultura de salud en cada uno de ellos para que esté esta supervisión. Entonces, es un sector que ha estado haciendo eco al llamado del gobernador y estamos avanzando ya de manera muy importante con ellos.